Bueno, mirá, yo creo que en esto Macri se equivocó en mi concepto. Debió dedicarse menos a la campaña y más a gobernar. Perdimos 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares desde las PASO hasta esta elección para sostener un dólar artificial que le permitió a los que tienen capitales, porque no todo el mundo puede sacar 10.000 dólares, no han cerrado la ventanilla de salida, ni del contado con líquido, ni del múltiple de cambio, no han cerrado y la Argentina está llegando con 6.000, 7.000 millones de reservas mañana, lo cual es no tener reservas, no tener posibilidades económicas. Yo creo que Macri debió dedicarse a gobernar, a tomar decisiones y hacer un poco menos de campaña, pero bueno, es una decisión personal de cada uno.